Anuncia la Sociedad para la Arqueología Mexicana la realización de la Conferencia Intercontinental 2017 del 26 al 29 de abril en la capital oaxaqueña, un evento que aseguran pondrá en alto el nombre de Oaxaca. Nelly Robles García, coordinadora general del evento, refirió que en dicha conferencia se abordarán temas relacionados al saqueo ilícito del que son víctimas las zonas arqueológicas de todo el mundo y desafortunadamente también el estado de Oaxaca al ser un lugar rico en arqueología. Es una conferencia de suma importancia para la arqueología, toda vez que se van a tocar temas centrales de actualidad para la arqueología, en este sentido hay tres temas que se han decidido ya desde hace más de un año por el comité científico de la Society for American Arqueology, que van a ser, uno será el intercambio de comunicaciones, todo el tema de las rutas comerciales, los sistemas de mercado, pues siempre está también en el foco de bandas de delincuentes, ¿verdad? Pero la buena noticia es que como país México va muy avanzado con los esfuerzos y las redes policíacas a las que se les ha destinado la defensa del patrimonio arqueológico y evidentemente pues cada vez se atiende mejor este problema. Además, se abordarán los efectos que tienen los cambios climáticos en las relaciones sociales, en el caso de Oaxaca, refirió que Monte Albán es uno de los sitios que ha sido mayormente afectado. En el caso de Monte Albán vivían del tributo, de lo que la gente producía en el valle, porque era un valle fértil, porque tenía su ciclo agrícola muy bien establecido y de pronto empiezan a faltar las aguas, empiezan a faltar las lluvias, empiezan a haber sequías de años. Podemos entender que la producción de alimentos disminuyó a tal grado que dejaron de rendir el tributo a Monte Albán. Entonces la ciudad entra en crisis y políticamente no se sostiene. Con imágenes de Pablo Cruz, informa por MVM Televisión, Cecilia Bautista.